Mijo, ya ven, ya está la comida ¿Y qué vamos a comer hoy, mami? El pavo de ayer, mi vida Ah, ok Mmm, mami, huele delicioso ¿Qué vamos a comer hoy? Pavo, mi amor Mami, mami, ¿de qué vamos a comer hoy? Pabito, mi corazón Otra vez, pavo, mami Sí, ¿tienes algún problema? No, no, no La comida ya está lista, venga a comer, mi corazón ¿Pavo? Otra vez, pavo, mami, ahora no quiero comer pavo Eso es lo que hay de comer Ya vamos a comer, pavo, todo Entonces vas a comer de hambre, aquí no se bota ni un síntimo de comida Hay muchos niños que están moriendo a comer y tú te despreces el pavo de la semana No, yo no quiero pavo Mientras tú estás aquí, estás a saber lo que yo toma y vas a comer lo que yo te pongo en la mesa Pero yo no quiero pavo, ya comemos mucho pavo No me hagas el pinche, muchas veces aquí ya estamos No, 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 no Quédate quieto No, mami, no, no, no